Cristo es nuestro Señor, Salvador y Redentor. Cuelgo online una colección de 220 crucifijos míos. Llámenlos usted mamarrachos si quiere, o si así le parece. Pero le confieso que los pinté con amor, o así en forma contemplativa, casi en éxtasis, en forma mística, leyendo los textos bíblicos y tratando de vivir a Jesús. De agradecerle sus favores y su entrega por mí, a él que es el siervo doliente de Yahvé. Esta meditación amorosa ha venido siendo mi inmediata preparación para la muerte. Dice, ya estoy viejo, mire usted estos cristos en silencio, en forma contemplativa y mística, con mucho amor. Gracias. 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 Gracias.